¡Aquí estamos con toda la alegría de cada día en Misión Posible, llevándoles un espacio donde compartimos con todos nuestros emprendedores de la ciudad de Medellín. Hoy vamos a disfrutar este espacio, como les digo, es para mí un gusto recibir aquí a tantos emprendedores que están haciendo tanto por la economía de nuestra ciudad y sobre todo saliendo adelante en medio de la situación adversa que vivimos. Por eso vamos hoy a ver tres historias. Una será de productos personalizados y ropa casual. Tenemos una repostería gourmet saludable que al final deriva también en productos de sal. Y vamos a iniciar en nuestro programa de hoy con ropa deportiva. Por eso me voy a desplazar por aquí a hablar con Fabián Marulanda. Fabián, tocayo de nuestro querido camarógrafo también. Un saludito para Fabián que hoy nos acompaña. Qué mal, bien. Qué bueno tenerte en este espacio de Misión Posible. ¿Cómo estás? Gracias, Sandra. Sobre todo me gusta el tapabocas que llevas, hecho en Medellín. Vamos a mostrarlo ya a la cámara porque los fabricaste tú y justo es una campaña que estamos llevando a cabo desde la alcaldía y Telemedellín la impulsa a través de ustedes. Fabián, cuéntanos cómo inicias, cómo ha sido este camino de tu emprendimiento. Bueno, perfecto. Trabajé 22 años. Mi nombre es Fabián Marulanda. Soy el dueño de la empresa Sportifit, una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de prendas deportivas. Este sueño empezó hace más o menos 15 años de ser independiente. Trabajé 22 años en una empresa muy reconocida acá en Medellín. Era mecánico de máquinas de confección industrial, pero siempre tenía el sueño de ser empresario, de crear lo propio, lo mío. Entonces, hace seis años renuncié a la empresa donde trabajé tantos años e inicié mi ciclo de empresario. ¿Y cómo ha sido ese caminar, Fabián? No ha sido fácil, pero ha tenido momentos de satisfacciones muy grandes, porque gracias a eso los puedo conocer a ustedes, puedo conocer el mundo, puedo conocer muchas cosas. Manejo mi tiempo, le dejo un legado a mi hijo. Juan Pablo, nuestro protagonista en este emprendimiento, junto con tu esposa. Sí, claro. Ay, Dalí. Un abrazo para ellos que también nos ven. Fabián, ¿qué te parece si hablamos de lo que estamos viendo en la mesa? El tiempo aquí pasa deprisa y tenemos tantas cosas para mostrar. Bueno, te voy a mostrar. Sportifit siempre se ha dedicado a hacer prendas innovadoras, o sea, que tengan algo, un toquecito más allá. Sí, el detalle. El detalle, de que la gente se sienta segura, se moldee y que aparte eso pierda peso. Por ejemplo, te voy a mostrar este, este es un legis, que es un legis reductor, moldeador y quemador de grasa. Esta es una faja que por su parte interna tiene látex. Correcto. Y entonces suda cuatro veces más. O sea, en el momento de hacer el ejercicio potencia esa pérdida de grasa. Perfecto. Muy bien. Y entonces ayuda a perder peso en la parte abdominal. Perfecto. Coge el abdomen bajo, medio y alto. Realza más la cadera y, como te digo, la persona que se lo pone le aplana totalmente el abdomen y se siente más segura. Muy funcional. Perfecto. Ahí tenemos ese legis. Perfecto. Aquí te voy a mostrar otro. Este es un legis también con control de abdomen, con costuras en flat simmer que no maltratan. Y tiene una idea muy innovadora de este legis. Mira. Es doble faz. Es doble faz. ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Esa es tuya, de tu esposa o de tu hijo? No, la idea fue mía. Relativamente fue mía. No, es que aparte, pero fue tuya. Muy bien. Y ellos me han colaborado mucho con todo este cuento. Ellos me ayudan mucho, me dan muchas ideas, qué estampados van. Tenemos más o menos 200 estampados propios. Me encanta la idea de que sea doble faz. Sí, imagínate que se van para un paseo. Y llevan tres legis, son seis prendas. Así es. O sea, el paquete es muy poquito de ropa a la hora de viajar, que siempre las mujeres son con esos paquetacos grandes. Así es. Y llevan ropa, ya con esto ya saben qué es lo que llevan. Nos permite volvernos más prácticos. Sí, perfecto. Mira, y cada lado tiene su top. Hay unas que les gusta más cortico, otros más largos. Por ejemplo, en este caso son más larguitos. Y este más corto, que es el otro lado. Muy bien, para todos los gustos. Para todos los gustos hay, mira. Fabián, estoy viendo también en el lado de allá fajas. Total. Mira, estas son las cinturillas con lácteos expuestos. Esto sirve a controlar el abdomen, a perder peso y a corregir postura. O sea, tiene tres funciones en uno. Tres funciones, tanto la cinturilla como el chaleco. Ok. Ustedes tienen varilla en la parte de atrás para el corrector de postura. Me encanta. Y también para los hombres. Ah, bueno, vea, señores. También para ustedes. El neopreno, que ayuda mucho también a controlar la postura y el abdomen. Y digamos que esta prenda particular se puede utilizar en el día a día. Total. O está diseñada para hacer ejercicio. Total. Se puede hacer ejercicio, se puede hacer cualquier actividad física y no estorba. Acte al contrario. Muy bien. Suda tres veces más. Te voy a mostrar en uno de los últimos diseños. Diseños que son los plegis con soporte de rodillas. Te voy a decir algo. Nunca nos enseñaron a cuidar nuestro cuerpo. Siempre esperamos a que este sufra para empezar a cuidarlos. Y nosotros, he visto durante todo este tiempo que hago ropa deportiva, que la gente sufre mucho de las rodillas. Correcto. Y cuando las cuidamos, cuando ya están jodiditas, cuando ya están prácticamente acabadas. Esto nos ayuda a controlar la flexión de rodillas sin necesidad de que tenga un daño. Claro. Fija esa zona. Claro, total. Yo lo aprecio mejor acá. Ok, sí. Me causó mucha curiosidad. Sí, sí. Y aquí tengo la posibilidad de tocarlo. Lo vamos a mostrar bien a las personas que nos están viendo en casita. Perfecto. Y tiene control de abdomen. Y control de abdomen. Bueno, eso es siempre, o sea, se ve que en las prendas tuyas, eso es un cruz. Es fundamental, es un fundamental. Es fundamental. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Para hombre tenemos, y para dama también, estampados, pero estos son con banana. ¿Qué es la banana? Es la que nos va a proteger a la hora de realizar. ¿Para los ciclistas? Bicicleta, exacto. Ese tipo de cosas para que no nos maltraten tanto a las mujeres como a nosotros los hombres. Claro, cómodo. Vienen estampados, viene fondo entero. Mira los estampados de hombres que hay tan bonitos. Tenemos para hombres, para mujeres. Bueno, te cuento. Manejo todas las tallas, no solamente talla única, sino todas las tallas, desde la talla XS hasta la 12XL. También para montar en cicla, manejo los guantes. O sea, todo lo que tenga que ver con el deporte lo vamos a encontrar en ese rendimiento. En Sportifit, mira. Oye ahí, alza pesas. Esto es con soporte de muñeca, para evitar lecciones de muñeca. Muy bien, Fabián, yo te quería preguntar, iniciamos hablando de ese tapabocas que llevas hoy, que de hecho fue la forma con la que tú te enfrentaste a la pandemia, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Porque claro, es una empresa que está constituida, que ya lleva un tiempo, pero el 2020 no nos dejó indiferente a nadie. Total. ¿Qué pasó ahí? Cuando llegó la pandemia, fue un impacto, porque nos cogió a todos de sorpresa. Y te cuento, la ropa deportiva se quedó quieta un tiempo, y yo, Dios mío, ¿qué hacemos? Yo tenía una colaboradora, doña Claudia, es una señora que me colabora hace mucho tiempo, y me dijo, Fabián, te tengo una idea, ¿por qué no hacemos tapabocas? Y yo, doña Claudia, ¿así será eso conveniente? Y me dijo, no hay, no hay en Medellín, pongámonos a hacer tapabocas. Y fue un éxito. Un éxito. Gracias a ella, gracias a mis colaboradores, a mi hijo, a mi esposa, logramos salir adelante con esto, con los tapabocas. Y fue un éxito, de verdad me fue muy bien, gracias a Dios, durante la pandemia. Después de que pasó la pandemia, nuevamente se reactivó lo que fue la ropa deportiva, pero al igual sigo haciendo tapabocas. Muy bien, Fabián, se nos acaba el tiempo, pero tú, que eres una persona que se ha enfrentado a tener un negocio, quiero que dejes un mensaje para las personas que están empezando sus emprendimientos. Perfecto. Hay que dejar el miedo, o sea, nada es fácil, hacer empresa no es fácil, siempre vamos a encontrar dificultades, siempre vamos a encontrar tropiezos, sobre todo la parte económica es bastante difícil. Pero no darse por vencido, ¿sí o no? Eso, totalmente, yo les recomiendo el Banco de las Oportunidades, allá me han prestado y salimos adelante con eso. Gracias, Fabián, por esta emisión posible. Bueno, gracias a ti, Dios te pague. Siempre bienvenido. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Súper bien. Estás viendo Misión Posible. Seguimos disfrutando este espacio de Misión Posible y este día precioso en la ciudad de Medellín. Saludamos a Dalyas García. Dalyas, una venezolana que está en nuestro país hace cinco años y junto con su socia Hilda decidieron emprender. Ellos dijeron vamos a bailarnos un poco con la repostería, con el cacao, ese ingrediente maravilloso que al final es tan saludable. Y luego en ese trasegar pues llegaron también a la repostería de sal. Vamos a conocer esa historia. Dalyas, ¿cómo estás? Hola, bien. Gracias por la oportunidad. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bueno, tu esposo, tu hija Adriana de 20 añitos, papel importante también en todo este proceso. Sí, total. Bueno, cuéntanos cómo nace este emprendimiento. Sí, el emprendimiento nació una vez que llegamos acá, hace cinco años, llegamos en el 2015 y inició el emprendimiento. Pero iniciamos con toda la parte de chocolates. Ya la venía desarrollando en mi país como hobby. No era mi profesión, pero sí como hobby. Entonces aquí vi la oportunidad de poderla desarrollar. Excelente cacao que hay acá, un cacao fino de aroma. Y empezamos a ver los sabores, a combinar sabores, los diferentes porcentajes del cacao. 70, trabajamos al 70 y al 100% cacao. Muy saludable. Muy saludable. Esos fueron los inicios con bombonería fina artesanal, chocolates al 70 con frutos secos, arándanos, nueces. Hacemos todo ese tipo de combinación. Perfecto. ¿Tú eres licenciada en educación preescolar? Sí. ¿Cierto? Sí. Era lo que ejercías allí en Venezuela. Una vez estás en Colombia, nada que ver. No. Extrañarás mucho a tus niños seguramente. Claro que sí. Pero ¿de qué manera te conecta también un poco con los niños este emprendimiento? Yo creo que en esos sabores dulces también es una forma de llegar a ellos. Sí, uno de los proyectos que tenemos pensado es dar capacitación a niños, llevarlos al taller y darle capacitación bien sea de chocolatería, de galletas y hacer esa combinación. Que sería la combinación perfecta. Sería la combinación perfecta. Hablemos de Hilda, tu socia. Sí. Tú estabas en Colombia y ella llegó unos años después. Sí. ¿Qué pasó con Hilda? ¿Ella por qué también se unió a este negocio? Ella, al igual que yo, a ella siempre le ha gustado, pero la parte de repostería. A mí más que todo la parte de chocolatería y a ella la parte de repostería. Ella estaba en México, entonces queríamos ampliar el negocio, ampliar el portafolio de productos. Y ella con sus conocimientos de repostería decidió venirse para acá, asociarnos y sacar nuevos productos. Perfecto. Hablemos de los productos que vemos en la mesa. Veo por aquí uno que incluso tiene un mensaje maravilloso. Dice, nunca olvides que estaré contigo siempre. Se convierte en un detalle. Total. Precioso, dulce, maravilloso. Sí. Para esa persona que queremos. Sí. Nosotros cuando empezamos repostería empezamos con tortas grandes. Sí. Pero siempre los clientes nos preguntaban, no, algo más pequeño para enviar un detalle. Y vimos la necesidad que el cliente quería pues algo más pequeño, pero que se viera bonito y pudiesen comprar y enviárselo a alguien. Coincidió de pronto con la pandemia, que al final yo creo que nos hemos vuelto muy detallistas. O sea, no es que nos hayamos vuelto, sino que la situación nos obliga, nos invita más bien a mandar un detalle a alguien. Entonces esto se convierte en un producto perfecto. Permíteme yo. Esta es una María Luisa. Vamos a mostrar esta María Luisa. que dice lo único imposible es aquello que no intentas. Por eso estás aquí en Misión Posible. Claro que sí. Porque lo intentaste, escribiste y aquí nos estás acompañando. Claro que sí. Siempre colocamos detalles, siempre. Uno nunca sabe en qué momento a la persona pues ese detalle o ese mensajito le va a gustar o le va a llegar o cómo lo va a motivar. Muy bien. Entonces tenemos distintas tortas de distintos sabores. Y aquí estos son. Estos son tortas en frasco. Esa es la Red Velvet que la colocamos en frasquito. La Red Velvet. Sí. Eso nació también en pandemia. Son productos que han nacido en pandemia. Generalmente la hacemos así, la Red Velvet. Son tortitas así. Vamos a mirar aquí cómo está la presentación. Es esta cajita. Sí. Entonces a raíz de eso que tenía que ser un producto más selladito, pequeño, algo más. Entonces bueno, nacieron varios productos a raíz de la pandemia. Y veo que siempre lleva un mensaje. Sí. ¿Ese mensaje se lo pones tú junto con Hilda? ¿La persona decide qué quiere ponerle allí para mandarle a alguien? ¿O es más la sorpresa de ustedes? Generalmente nosotros lo colocamos. Es como un mensaje de motivación. Y a veces la persona también nos dice, no, también quiero que diga o feliz cumpleaños o nos dan un mensaje. Siempre somos los cómplices de las personas. Bueno, yo estoy dando mensajes positivos de la mano de Dalia. Y eso aquí dice, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Y también lo otro que hacemos, tenemos tres líneas básicamente, la línea de chocolatería, de repostería y también sacamos una lasaña de plátano maduro. Lo que hicimos fue sustituir las lajitas de pasta por lajitas por plátano maduro. ¡Qué delicia! Igual tiene pollo, tiene carne, salsita, bechamel y queso gratinado. ¿Y a quién se le ocurrió esa idea tan maravillosa? Esa idea nació en el municipio donde tenemos el local comercial que celebra las fiestas del plátano. Ajá. Entonces había que desarrollar un producto a base de plátano. Y bueno, acá les encanta mucho la lasaña y decidimos sustituir la pasta por el plátano. Perfecto, pues ahí está Dalias García, nuestra invitada hoy también a Misión Posible. Dalias, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerte por estar aquí. ¿Cuáles son las redes sociales para las personas que se antojaron de todo esto? Redes sociales en Instagram, estamos como saborcacao.delicateses. Y también hacemos por acá, como ven, desayunos. Y no solamente nosotros trabajamos, sino hacemos panadería, buscamos aliados. Y siempre estamos buscando emprendedores para aliarnos con ellos y buscar y tener más variedad de productos. Me encantan. No se dan por vencidas, ellas son recursivas y creo que eso es un elemento muy importante en el emprendimiento. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por la oportunidad. Perfecto. Vamos ahora entonces con Sara Villegas, nuestra especialista hoy. Ella es líder de la marca Sombreros y pues vamos a ver qué nos dice. Hola, mi nombre es Sara y soy la líder de marca de Santa María Sombreros. Mi recomendación para todos los emprendedores, aparte de que para mí una de las bases fundamentales del éxito de un emprendimiento es estar enamorado de su emprendimiento, amar lo que se hace. Entonces, en este momento les recomiendo la planeación. Para mí la planeación es fundamental porque si no nuestras ideas se quedan en ideas, nuestros sueños se quedan en sueños y la planeación nos lleva a la serie. Entonces, para mí es fundamental planear, organizar el tiempo, organizar los proyectos, ponerse metas, ponerse fechas, tener un plazo para absolutamente todos los proyectos que tenemos. Para mí esto es fundamental. Y también porque cada vez que vamos consiguiendo un sueño o alcanzando una meta, eso nos ayuda a motivarnos más, a saber que somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos. Y bueno, eso va siendo como una cadena de éxitos. Entonces, mi recomendación es que aparte de estar enamorados de la idea de negocio, de seguir soñando, de seguir imaginando, es la planeación a la serie. Gracias, Sara, de Santa María Sombreros. La planeación, qué importante es la planeación en el emprendimiento, el mensaje que nos deja. Y con Sara nos vamos a quedar con otra Sara. Ella es Sara Sierra. Bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien. Afortunadamente aquí disfrutando de este clima maravilloso que nos ofrece Medellín. Otras veces llueve de un momento a otro, pero hoy está ese sol acompañándonos. Sara, junto con tres amigos, realmente son dos parejas de hermanos, pero entonces el chico es tu novio y finalmente se vuelve un emprendimiento familiar. Cuéntanos, ¿cómo nace? Bueno, 4Store nace en plena pandemia, en el 2020, en pleno confinamiento. En ese momento decidimos buscar emprender, ¿sí? Y desde ahí hemos tenido una muy buena acogida, gracias a Dios. Tú eres la comunicadora, entonces es la que se encarga de todo el tema redes, de esa parte como más de las comunicaciones. Ahí encontramos también a la enseñadora, luego a los ingenieros. Y finalmente, pues, logran hacer un buen equipo de trabajo. Así es. ¿Qué se traduce en lo que estamos viendo en la mesa? Es ropa casual y productos personalizados. Exacto. ¿Cierto? Sí. Entonces, hablemos de lo que tenemos aquí, Sara, si te parece. Bueno, iniciemos, Sandra, para ti. Ay, miren qué hermosura. Ya saben dónde voy a tomar el café todas las mañanas. Ay, qué bonito. Misión posible. Y por aquí, Telemedellín. Ay, gracias por ese detalle tan bonito, Sara. Es mucho gusto. Muy bien. Personalizamos todo tipo de productos, mousse. Estos vasos también nacieron en pandemia, con la idea de que no vayan a mezclar de licor ninguno de las personas que vayan a estar en eventos. Entonces, se personalizan este tipo de vasos de copas, mousse y todo tipo de prendas para vestir buzos, mamelucos, camisetas. Es más ropa casual que deportiva, ¿cierto? Exacto. Es ropa casual. En estos momentos estamos con una nueva línea, una línea exclusiva, diseños propios de nosotros. Por aquí les voy a compartir. Esta es la nueva marca que estamos implementando. O sea, cuatro vendría a ser como la nueva marca, la que ustedes quieren impulsar. Diseños exclusivos. Nosotros tenemos toda la maquinaria y todo para hacer todas las prendas desde cero. De acuerdo. Esta sería entonces como la marca, porque ustedes también, como lo decíamos hace un momento, personalizan las prendas. Exacto. Es decir, una persona quiere que en la camisa diga, no sé, algún mensaje en particular, se le pone. Vamos a mostrar eso. Claro que sí. Esa es la que tengo puesta el día de hoy. Esto es el lanzamiento, aún no lo hemos hecho, pues estamos en pleno lanzamiento hoy aquí en Telemedellín, con las nuevas prendas que vamos a implementar. Qué bien. Igual seguimos con el tema de personalizados para las personas que deseen personalizar para cumpleaños, eventos o marcas en especial. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevan con este negocio, Sara? Iniciamos el 28 de junio del 2020, vamos a cumplir un año. Y si es de ustedes cuatro chicos jóvenes, porque me imagino que son más o menos de tu edad, todos trabajaban en ese momento, ¿por qué deciden dar el paso a hacer un emprendimiento? Con la idea de generar ingresos extras. Y pues con el tiempo que teníamos en pandemia, quisimos salir como una idea de negocio. Una idea de negocio. ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta donde Dios nos lo permita. Esperemos que muy lejos, esperemos que podamos generar mucho más empleo. Y no, pues gracias a ustedes por este espacio tan lindo para hacer conocer a todos esos emprendedores del país. Esa es la idea, Sara, la idea es que ustedes nos acompañen, nos cuenten qué es lo que están haciendo. Sobre todo, creo que al final se convierten en personas muy inspiradoras para quienes están en casa y a veces dicen, es que me pongo a hacer, me he quedado sin trabajo. Y en esos momentos angustiosos en los que las personas pierden su trabajo tras esta situación o por cualquier otro motivo, pues emprender siempre será una alternativa. De pronto, en ese camino que estás recorriendo junto con tus amigos, ¿qué ha sido como lo más difícil, lo más complejo y lo más fácil? Bueno, lo más complejo primero es como darse a conocer que las personas crean en nosotros, en nuestra calidad. Porque afuera hay mucha competencia, pero siempre tratamos de ser una empresa diferenciadora. Somos una empresa que implementamos siempre productos de alta calidad. Siempre tratamos de darle la mejor atención a nuestros clientes. Entonces, lo más difícil es como darse a conocer, dar ese primer paso que la persona crea en nosotros. Y lo más fácil de pronto ha sido mantenernos, porque hemos sido un grupo muy constante. Un grupo constante y que se mantenga, Sara. Esa es la idea. Quiero agradecerte por esta emisión posible, contarnos lo que están haciendo, particularmente ustedes, junto con nuestros dos emprendedores de hoy, Fabián Dallias. Porque cada uno está aportando a la economía de nuestra región, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre bienvenida. Y para adelante. Y pues agradecer también a todas las personas en casa. Ustedes saben que nuestros televidentes, ustedes son nuestra razón de ser. Aquí estamos creando contenidos para acompañarlos cada día. Este particularmente me encanta porque conecta con el emprendimiento, con estas personas maravillosas que disfruto cada día. Sigamos comprando local. Un abracito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!